Me dicen, Angelo, ¿por qué no aprendes a hablar inglés? Seguramente si hablases un segundo idioma te iría mucho mejor de lo que ahora mismo te va. Y mi pregunta es, ¿para qué voy a aprender a hablar inglés si somos casi 700 millones de hispanohablantes? Yo no sé si ustedes conocen personas que hablan perfectamente inglés y que únicamente les alcanza para trabajar como meseros o para trabajar como recepcionistas en un hotel o únicamente les alcanza para ganarse menos de mil dólares mensuales. La prosperidad financiera no tiene nada que ver con el idioma que hablamos. La prosperidad financiera tiene que ver con lo que tenemos en la cabeza para beneficiarnos de la economía. Cuando nosotros queremos prosperar financieramente, generalmente intentamos seguir el camino más complejo. La mayoría de las personas cuando quieren prosperar financieramente no van directamente al problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el problema es de dinero, que si lo que queremos es aprender a ganar dinero, nos debemos educar para ganar dinero. Si nosotros queremos aumentar nuestros ingresos, si nosotros queremos ser prósperos financieramente, si nosotros queremos ganar dinero, pues nos debemos educar para ganar dinero. Aprender un segundo idioma, ser bilingües o ser trilingües, no tiene nada que ver con aprender a ganar dinero. Tenemos que ser concretos, tenemos que ser directos. Si el problema es de dinero, tenemos que aprender a ganar dinero. Si el problema es financiero, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar las habilidades para prosperar financieramente. No nos vayamos por las ramas, no tomemos caminos complejos, no dilatemos el asunto, no nos vayamos por donde no es. El problema de la educación tradicional es que toma lo fácil y lo vuelve complejo. Pero la gente exitosa toma lo complejo y lo vuelve fácil. Para prosperar financieramente no tienes que ser bilingüe o ser trilingüe. Para prosperar financieramente necesitas convertirte en un ganador. Si te conviertes en un ganador, seguramente te pondrán traductor. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!